¡Suscríbete al canal! 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 no lo siete fíjate si es duro que se está metiendo el punto lago en la del hijo de puta vale tenemos que equiparnos está un equipo pero no voy a cambiar ya esto por aquí y esto de hecho hasta lo despedazamos para que no ocupe espacio reúne madera para fabricar si lo que pasa es que al mismo tiempo estoy haciendo cositas esto ya estaba a dos kilómetros y algo y ahora estoy a pelín menos de dos kilómetros un cuervo o sea un puto buitre de verdad de verdad y un puto buitre y vamos a ver hay de todo leñadores buitres puta nieve pero me parece que ya ve un poco la zona verde el cambio de idioma no lo tengo muy lejos que no sé si es bueno o malo que es bueno es hacernos mínimo el garrote y el arco antes de ir para allá venga machote aplicar garrote 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 y garrote madera nos movemos que si no nos movemos aquí estamos muertos conejo chaval el conejo dale conejo dale al conejo dale al conejo dale al conejo y lo de puta puto conejo vamos a equiparnos el arroz de madera vamos a equiparnos esto que es nieve qué podríamos hacer nos podríamos comer seguramente esto con cuidado para no intoxicarnos o sea tampoco nos vamos a ver un atracón un poquito más de plumas una basurilla que no viera mal tendríamos que hacer reunir madera fibra vegetal y demás para esto es para el arco ya huevo y un huevo vamos a pelear el abeto este venga es esta mina es esta mina por los suelos bueno de momento acuérdate que al principio no salen muchos o sea que no hay que emocionarse tenemos que fabricar arco el arco no lo hacemos las flechas las que nos dé el material que son 15 ni tan mal seguimos avanzando hacia esta agua que está en un bioma verde que es el que nos interesa a saco vamos a ponernos esto vamos a cambiar el machete por el saco aquí perfecto vamos a equipar ya una flecha con la r por si las moscas y ya estamos un poquito ahí bien tenemos que hacer una base de madera pero eso ya lo vamos a dejar para cuando estemos con agua vamos a pillar algún nido que otro de camino y un poquito más de hecho ahí está la zona verde y el bioma huevos por favor no plumas tampoco vienen mal las plumas sería mucho mejor tener un poco de alimento vamos a decir que no pero ya tiene un cuchillo contra un machete de la hostia en está un poco cascao pero más que para pelear los machetes ya te lo he dicho cuando pelas animales después de matarlos te dan mucha más comida que con el hacha creo que eso es un conejo es un conejo tío no lo sé no lo sé y aparte del cabrón de verdad muérete conejo muérete conejo lo siento es por porque sobrevivamos un poquito más venga peladita cuánto nos ha dado con el cuchillo nueve de muy bien nueve comida me ha echado un conejo después de pelarlo ahí de un flechazo que estaba buguea el pobre conejo que ni se movía le he rascado nueve de comida ya estamos en menos de un kilómetro y medio ayer 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 y entramos en el bioma que hay diez mil millones de zombies welcome un poquito de algodón sobre todo para hacer lo que viene siendo vendas tampoco está nada mal no vengáis a tosigar acabo de hacer ya la misión a mí me queda lo de hacer los bloques que lo voy a dejar para cuando esté allí contigo si yo lo tengo hecho aquí si yo lo tengo hecho aquí muy bien estamos al lado de donde estamos al lado de la base de ésta te acuerdas de la torre estamos en la puta torre quiero ir al pueblo otra vez y lo intentamos allí me acuerdo de llegar como quieras vamos a coger un punto de madera voy a caminando por la vida vamos a rezar a la señora naturaleza para que no nos ataque ahora mismo un lobo y nos aparezca un jabalí indefenso o un conejo como antes bugueado estaría bastante bien para empezar con buen día vamos a llevarnos todo esto fresco aquí tenemos el loco y perturbado señor pajas vamos a un kilómetro ya tenemos dos caras aquí y aumenta animales no hay cuidadito con los lobos vamos a sacar el asa y ahora esta madera que se pilla de un golpe y es madera madera gracias un poquito de esto que a fin de cuentas te apela yo creo que el cabrón está en el pueblo donde estábamos ayer no te ahogues no te ahogues vale eso es un animal eso es un oso no es una piedra ya lo tengo más o menos un oso mira y un reno el reno si el oso bueno no sé si es un reno parece un reno igual es un lobo de verdad no te da ni una flecha muérete hombre la lata vacía sirve sobre todo espérate la lata vacía para lo que más sirve es para coger agua o la poder romper y despedazar en tu inventario y que te deis hierro acabo de pelar un ciervo mola 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 esto que es tío vaya puta escazón y creo que hay otro ciervo tío que pasa han metido ha venido aquí la familia de bambi o que ya estoy cogiendo madre vale este creo que es el pueblo donde estábamos que debe haber una carretera que va al sur aquí si no me equivoco es donde nos hicimos donde nos hicimos la cabaña la cabaña chunga y aquí igual es un buen sitio estoy en el pueblo de ayer donde nos hicimos la casa te viene para acá lo hacemos aquí voy a ver señor señor no tía para atrás tía para atrás tía para atrás no te confías ahora que ahora que ahora que voy a matar un árbol estás terminando de matar un árbol buena suerte de calablo perdón vale parece que el pueblo bueno el pueblo es el mismo que el de ayer obviamente porque el mapa es el mismo o sea que hemos salido prácticamente la misma zona y si podemos hacer un poco con él sería yo creo que cojonudo vale yo he dejado los tres bloques aquí con la fogata parece que hay un poco menos de actividad también es que a lo mejor me rayé poniendo el modo dificultad insano y más cuando yo no me acuerdo mucho de qué mierda hay que hacer y tú nunca lo has jugado o sea igual vamos ahí un poco de íbamos de sobraditos así que a ver si podemos hacer algo más digno a ver la casa un poquito yo creo que la más cerca del lago del agua va a ser mejor igual es esta voy para donde estás tú perfecto esta casa lo que pasa es que está un poco hecha mierda tiene garaje aquí con flujencio flujencio que es el el este hombre es el del taller el mecánico que está arreglando el coche ahí si porque el personaje va va a tope y tengo mucha estamina como que va a tope y tienes mucha estamina que va a tope voy con muchas provisiones de cosas y y la línea azul lo tengo el 89 y ayer ya iba cogiendo cosas 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 y el tío estaba bueno pues quizás no viene bien que esté en este nivel para retocar y retomar y practicar un poquito vale eso no lo llevamos nos podemos quedar con esta casita yo creo que sigue esta casita va a ser la elegida aquí hay como un minicampamento es un poco grande quizás no sé igual nos conviene coger algo que no sea tan grande si estoy dando como ayer de que puta casa quedarnos esta ya toma por saco ya está esto esto mola hay coches y todo por medio y cosas te cuida que de ahí igual te salen 50 vitres de esos asesinos y te pelan eh vale ahí viene fulgencio que viene con toda la parsimonia del mundo vamos a ver si rompemos la puerta nos salió un grave voy para allá puerta reventada parece que fue un caso al final no la va a liar eh fortificación que? una fortificación aquí una fortaleza o algo de eso si le pido me he cegado con la puta casa de este y tenemos que hacer la puta casa de esta ya no existe ninguna más eh y espérate que nos hemos quedado sin material sin material no lo que se ha quedado es la mierda esta para reparar perfecto reparamos y nos la ponemos y la hemos atado ya prácticamente ahí vamos a ver que cojones tenemos en esta casa bueno es una gasolinera vale vamos a ponernos ya lo que viene siendo el justiciator 2000 es por donde pasamos ayer si si es el mismo sitio mira 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 voy mi papá quifo va a fuera machotes y si me tiro hacia un lado igual los comen los pinchetes si no deberíais de comer los pinchos ah los pinchos están de adorno ahí estoy sacando un grupo en de la para el museo que vengan aquí a ver si nos lleva un ratito recupera esta mina recupera un poquito si se la llevado en sea más fácil que ayer siguen siendo unos cabrones que viene otro por allí antonio viene más concha se lo lleva y aquí tenemos el broker a esta agua revienta lo elegido está que no sé por qué limpia y voy a echar un vistazo dentro que los notas habían salido del puto armario chaval espérate que esto nos vuelven a salir de un armario de cualquier otro puto sitio y no la lía en parda como ahora como ahora que el suelo estaba roto atención leada si puedes venir a echar una mano que me he caído en una trampa dentro de la casa mejor que aquí hay unos cuantos no 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 venga cabrones venía por papá no 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 era fuera dentro de la casa y tengo ya que están las escaleras y están rotas se me ha caído abajo día el sótano y aquí tengo una comitiva unos cuantos a todos los que Clint quedará bueno no no vale creo que ya está se ha roto ver atención cuidado que hay trampas a juego y aquí pillamos bastón aquí tenemos suministros tenemos una pequeña huevita una barcueva y todo en la casa vamos a ver si siguen habiendo algún que otro cabrón que igual no lo llevamos en la habitación ahí dentro mira aquí tienes al gran indio bizcocho de la tribu no me jodas te cuida que hay una hay una señora de estas ahí con importante volumen en la parte detrás solo hay dos no no y encima hay uno de los toros sal voy 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 con ellos voy con la comitiva aquí vienen avísame si pasa por encima mío no ya que esté como nos de un palazo para atrás dónde vas cabrón que nos está rompiendo la casa no 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 me había comido los pinchos o algo estos han soltado un poco de luz de vez en cuando alguno te suelta alguna mochila pero muy rara vez la chiquilla ha muerto o donde coño está vale suena más en esto es enorme chaval mira mira todo el luz que hay aquí bueno luz tenemos las camas por aquí si esto no lo vamos a quedar ya o sea pero de sí o sí mira mira lo que hay aquí aquí dentro hay un buen rifle ya directamente y esta caja la tendríamos que romper en cuanto tengamos un pico nos vamos a hacer con la casa vamos a seguir si necesito primero vamos a limpiar la de todo vamos a asegurarnos porque de momento el piso de abajo que esto que es donde me ha hostiado es seguro que no pero voy a colocar aquí voy a hacer estructuras de madera cuidado hostia que sustaco que ha venido a la calle besa por el no hay problema eh vale esto simplemente son repararlos o no para ti joder joder y se ha roto esto es el falso el techo este también qué pasa arthur reparaciones en la pared esta puta mierda porque no deja colocar bloques aquí no entiendo yo estoy así que vamos a hacer un poquito más de safety y seguridad tenemos gente aquí eh a la derecha en el baño está preparado que le abro la puerta Que te mueras ya Solo viene otro por el pasillo ¿Muerto? Muerto Muerto, muerto, muerto Joder, que susto me has dado, cabrón Pasando por la espalda Esto da la calle, creo, ¿no? Esta de aquí Vale, vale, con calma No, si salen dos, salen cuatro, chaval Tía para atrás ¿Qué estaban haciendo en el armario, tío? Ahí Los pajilleros que vienen No es más que estos son flojitos Cuida con el nivel que nos jode Baja, baja Mira que físicas, mira que físicas hay Muerte No, no, si ganamos aquí experiencia Otra cosa, no Pero experiencia vamos a ganar Vamos a ver, chica Come Creo que están muertos, ¿no? ¿Están muertos? Sí Asegúrate de la habitación que esté bien Pues, tío, que esto no sea aderezo Bueno, es una trampa Igual, sí, ya está Pero aquí tendremos que reventarla entonces Vale Semillas de papa Vamos a ver Eh, todavía hay el zombi, ¿eh? Vamos a ver si podemos poner esto ya aquí de una puñetera vez Dios, hay dos Vale Que no me sorprenda por la espalda Y con eso yo ya soy feliz, ¿eh? Romper esto Y hacemos por lo menos el paso ¿Te ha contado? Sí, sí, yo ya estoy Estoy en lo que viene siendo la puñetera calle Vale ¿Hay piso de arriba o no? Sí ¿Sí? ¿Dónde hay? Piso de arriba ¿Los has reventado? Viene la cocinera del Burger King Y viene otro detrás, ¿eh? No te creas que viene sola Sí, sí Quédate ahí ¿Quién no te ha visto? Toma, toma Toma Ten cuidado que te dan Ten cuidado que te dan Está viva, que está viva ¡Panela! ¡Panela! Me ha pegado una buena hostia Yo voy a poner aquí La cama Sí, vamos a ponerla aquí Que es Que es como viene siendo la habitación Pues la ponemos aquí Vamos a voltearlo bien Ahí en la química Bien Bien, vamos a ir haciendo cositas Como necesito piedra pequeña Movil para afuera, ¿vale? Voy a poner la cocina en la hoguera Cuando la tenga ¿Voy a hacer una caja? Bueno, sí De todas formas Si no hay cajas Puedes utilizar algún mueble Cuando coges los objetos Sabes que después puedes meterlos, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar aquí al lado Poquito de piedra Unos huevacos gordos Cochecico Cochecico ya lo hemos pillado Vamos a ir al buzón zinc Tenemos un poco de papel Una piedrica Esto también Usamos la fogata Hay que coger Y hacer una fogata Ahí vamos La vamos haciendo Vamos a coger un poquito de madera Que necesitamos Que puedes pegar Gracias A eso Sería cojonudo Que poca consistencia tenemos, ¿eh? Porque seguramente Más que seguramente Que necesitamos comer ¿Cuántos puntos tenemos? Puntos disponibles Uno Nos vamos a agenciar en cocina El primero Y vamos a seguir aquí Curciendo el árbol Las cajas Esta Esta se pueden romper, ¿no? La de Se puede romper Se puede romper Todo Ten cuidado Que primero hay que romperlas Para abrirlas Y sacar lo que hay dentro Tenemos aquí La fogata Ojo La fogata Martillo Y pistola De clavos Vale Bueno ¿Por qué no? Y le pegó una hostia ¿Pero por qué? De gratis Vale Ciudadano De río blanco Bien hecho Sobreviviente Ahora tenemos que buscar Al trader Vamos a colocar aquí cositas Como estas mierdas Que van a venir bien Perfecto Un poquito de esto Muy bien Vale Escucha En la cocina Aquí en el mueble Debajo de la fogata Hay comida, ¿eh? O sea Para que esté todo a mano Ahora tocaría Todos los desperfectos Sí, bueno Primero vamos a registrar bien la casa Hay que ir cogiendo todo bien Dejando Sobre todo el hueco de la escalera Esa hay que terminarlo Aquí sabes lo que podemos hacer Que estuviera al aire libre Que no pone ninguna caja Por si entran los zombies Que se caigan directamente abajo Bueno Sabes que van a acabar rompiendo todo Para llegar a nosotros Claro Unos cuantos tarros más ¿Has hecho alguna caja? ¿Has dicho? Sí Es donde los... Escucha Haz puerta, ¿eh? Haz una puerta Tenemos que cerrar fuera Que son las siete Eso es fundamental Y una vez los zombies Ya estén fuera Lo que quieras Pero vamos a hacer Que esté todo bien chapado Por favor ¿Has puesto a dónde? En la puerta de entrada, mancho Vale ¿Por dónde hemos entrado? Si no, por la noche Se nos van a colar Por aquí nada No podemos hacer nada Mesita de noche sin tocar Voy a poner doble puerta Es una gilipollez Pero bueno Pero a ti te amola Pues oye doble puerta ¿Has hecho la caja aquí, no? Al lado de los sacos Sí Sí Cuánto vale Rical más Casi todo Porque se venga algo de arriba Una camisica Para que vayamos ya A la última moda Aquí que ha dejado Y la ha bloqueado La cabrón La caja ¿De qué? Que has dejado bloqueada la caja No, no Tranquilo, tranquilo Sigo looteando por la casa Estoy limpiándola Mañana Vamos a limpiar la casa, ¿vale? Y mañana por la mañana Vamos a Al comerciante Que tenemos la misión De ir a para allá Es que ¿Cómo puede ser que también rompan los El cemento y todo? Todo, todo, todo Metal, ¿eh? Aunque hagamos metal Se lo van a apelar Vale, esta casa Está Más o menos No Esta habitación Vale Vamos a seguir colocando Esto, por ejemplo Vamos a dejar las cosas Aunque no tenga mucho sentido Porque sea comida Vamos a poner los puntos A A los personajes Yo De momento le he puesto uno No a comida, ¿vale? Y Espérate Y el otro que le voy a poner Bueno Tenemos bastantes más ¿Eh? Vamos Pues 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 A fuerza Estaría bien A lo de La calavera Lo de pegar en El jerolo Eso estaría bien Mineros Ahí Donde estaba Lo de Que nos baje más lento La comida Y todo eso Yo creo que el agua La comida Yo creo que aguanta bien No La comida Es lo que hace falta El agua Yo creo que es lo que aguanta bien La comida Sobre todo Porque la comida Es el límite De la estamina Y eso Es el slow El metabolismo ¿No? Sí El infactor Bien Y esto también está bien La primera de heling factor El que está ¿Sabes? Con Cuatro cruces Y Intelecto También estaría bien Para subir un intelecto Y de momento Sigo con la casa Y ahora me asignaré En atributos Intelecto Ya En intelecto Sí A grosso O sea Donde está La cabeza Sí Lo que viene siendo Intelecto Cabrón Aquí te reparación Camisetas Un poquito de esto Esto nos da Un poquito Igual Vamos a Poner aquí Un poquito Lo que viene siendo Ropa Que también viene bien Pues si hay un grupito De zombies Para ir más rápido Y que la estamina Suba a 110 Mira Mira ves Como vas cogiendo Ya el tranquillo Muy bien Ese Desplazar Sí Vamos a desplazar Vamos a desplazar El resorte De momento no Las piezas Y todo eso Nada de momento Y en Percepción En lo de Increase Ranged Weapon Damage 5% Que a lo mejor El daño Es un 5% Más Hace Con las Armas A distancia Un 5% Más de daño Pero realmente A lo mejor No interesa mucho Interesaría como En fuerza Sabes que En fuerza Nos podemos poner Un punto En hacer más daño Que sí que se nota Que es un 20% En daño en la cabeza Pues en percepción También hay una Que se llama Boom Headshot Que ese Me lo voy a poner Para gastar Flechazos En la cabeza Vale Ya lo ves Ahora ya es de noche A noche Aquí dentro Y apenas nos ves Vale Cojonudo Cuidado con el ruido No hay problemas Esto también Lo que este Reclamar Es la vida Le vuelve la vida Perdón Esto Vamos a ponerlo Todo por aquí Me da igual Me he dejado alguna Sí, aquí en el baño Da igual Poco material Esto Píldora Estoy dejando Todo lo que encuentro En los muebles De momento De la cocina Vale Vale Este está abierto Creo que sí Que estamos cubiertos Vale Ves Y mejor Tú sabes El curro Que es Hacerte Todo esto Y aquí Ya lo tenemos Hecho Y ahora ¿Quieres Una pistola De clavos Ven a la cocina Ves dejando Todo lo que encuentres En la cocina Martillo de orejas Creo que me lo voy a poner El martillo de orejas Vale Escucha Hace igual que el hacha Que es lo de Cuando tienes El bloque Lo mejora Pero lo mejora Con mucho menos golpes Montón de armas Hay aquí ¿Dónde? Bueno ya se ha pillado Ahora las llevamos Para arriba Ahora si pongo La antorcha No nos verán No Que la antorcha Digo yo Que también me la podía haber Cogido Para bajar aquí abajo Por ejemplo Que es buena idea Ahora que lo ha dicho El cabrón Que soy un poco Subnormales Ponte la antorcha Que es a lo que he vuelto Llego por ella ¿Dónde está? ¿Bajo? Sí ¿Cómo se instala la pared? El clic derecho ¿La antorcha? Con el clic derecho La tiras a la pared Vamos a seguir echando un vistazo A ver que encontramos Esto que coña es Será metal igualmente Para destrozar Estas cajas Aquí no hay nada más Vamos a mirar El hueco de la muerte Que allá atrás Parece ser que no hay nada La grasita buena ¿Has salido? No, no, no Estoy abriendo cosas Y parece que sales ¿Te has tirado? ¿Por algo en especial? Sí No Porque Es más rápido Una tubería Vale Creo que aquí ya lo tenemos Todo en ese hueco Y habitaciones Aquí hay algo Cositas Y aquí es un poco el premio a Gordon Con paciencia A ver cómo va Bueno, con una paciencia absoluta ¿Sabes? Voy a ir dándole a esto Tú sigue looteando Todo lo que quieras Ah, no me queda mucha No me queda ¿Tienes piedra? No me queda piedra En la caja En la caja Vale Que la bestia Dándole con la mano Greva militar Esto hay que ponérselo ya Esto no lo llevamos Suministro de escopeta Chaval Muy buena Ya tenemos roto Está en puta mierda ¿Qué es eso? ¿Desechos de polímero? ¿Qué es? Ah Plastiquete Cojones Agua Agua Embotellada Y agua De 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 Bote de 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 Arriba De 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 Hay que Pillarlo Todo Faltan las dos de arriba Y yo creo que tenemos prácticamente La casa ya hecha A falta de la puta mierda esta De De como se llame, de la caja fuerte Que sería interesante, voy a ver si reparo el hacha Y tenemos tiempo por la noche O sea que vamos a darle con Con el hacha a la caja fuerte Hasta romperla y abrirla Fundamental Abrir esa caja fuerte, a ver que tiene Supongo que tendrá cositas guays Nada tío Mira dos veintinueve Esa estructura de madera Me cago en tu raza Que mira que te he dicho Que desbloquearás el cajón Vale He subido para nada Si consigo subir Porque no tengo Tengo la ventaja ni nada Venga, venga Mira que te he dicho Arriba, arriba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes una orientación brutal, eh? Es que hemos ido a coger una pequeña Oye, que guapo sales aquí arriba ¿Has visto? Con la camiseta de Popeye y el marino ¿Cómo lo desbloqueo? La E sin soltar No, no te rayes pegándole La E sin soltar Mirando Ahí Oye, ¿qué eres tú? ¿El de los Villas People? Sí, ¿eh? Eso es que me lo lleva todo Ahora voy super mega cargado ¿Por qué? Porque quiero hacer un recuento de lo que tenemos ¿Ha registrado el baño este? No, no mis huevos Vale, pero te vas y me dejas aquí ¿No hay luz o qué? ¿Dónde está tu antorcha? Mira, aquí tienes una antorcha Esta la puedes coger Ya es la que había dejado yo Cuida que hay zombies fuera, ¿eh? Cógete la antorchita Vamos a seguir loteando esto Sin escrúpulos Metiendo mano en retrete Mira qué baño No pasa nada Mira, Sharon, qué tiempos más buenos Lo que pasa es que aquí me he dejado yo Un trozo de pared por arreglar Joder, qué poca luz da cuando lo pones, ¿eh? ¿Sabes? ¿Qué? Que me había dejado un trozo de pared para arreglar No pasa nada Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Patata de mierda Que es la que traías tú Vale Vamos a ir poniendo esto, esto Y un poquito de esto ¿Cómo irá? Con clic derecho Clic izquierdo Clic mis huevos Aquí Clic derecho Estoy buscando Y carne de chamusca Solamente podemos hacer Ah, necesitamos una olla ¿Cómo vas de comida? O sea, quiero decir ¿Cómo vamos de comida? Con un 63 Aguantamos bien, ¿eh? Sería importante Para que nos alimentáramos mejor Pillar Una olla O una parrilla O algo Eso sí que lo necesitamos Vale He cogido fibra Joder Vamos a dejar esto por aquí ¿Esto me lo puedo quitar? Creo que sí Perfecto Esto lo vamos a despedazar ¿Qué más podríamos despedazar? Toma, pilla esto que te tiro al suelo, ¿eh? Y ponte lo Y equipatelo Yo creo que ok Bueno, creo que sí Más o menos Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Ya lo utilizaremos Estoy metiendo lo que viene siendo en la nevera La pistola, ¿no? Las armas y todo eso Sí Copsis Camiseta de tirantes Vamos a ver ¿Cuál es esto? Sí Sí Flecha de acero Atención el arco compuesto Esto sí que lo ponemos Aquí tienes un pedazo Aunque esto sí que me lo voy a equipar Ya Y lo vamos a poner El arco de madera Lo he tirado a tomar por culo Porque aquí En la nevera ahora tienes un arco compuesto Si lo quieres pillar Vale, dame dos minutos Vale, tranquilo Easy Semilla plantas Me parece que las habíamos dejado aquí Que no me quiero ir Semilla papa Esto por aquí Que tampoco Esta semilla mejor también por ahí Materiales como estos De momento Nada Aquí tenemos armas A fin de cuentas Lo que no tenemos Lo que no tengo son flechas Flecha de hierro Podríamos hacer flecha de hierro Perfecto Plumas Hay un puñalico De los buenos Y no tenemos nada más Quiero decir Fregadero viejo Este cabrón ha dejado aquí Lo mete Que lo podemos meter todo esto aquí Más que nada Para no ir ya Pasando de ir Esto No lo ponemos aquí Esto de nuevo No podemos más Vale, aquí tenemos estos materiales Vamos con lo opuesto Que no está nada mal Las flechas Me las llevo Por cierto Habrá que hacer pinchos Para la casa Sí Vale En un par de horitas Nos podemos mover Vamos a salir fuera Vamos a ir al trader ¿Sabes? Vamos allí Vamos al trader Que completemos la misión Y a la que volvemos Le pillamos una misión Que eso también estaría guay Para tenerla ahí Y ya Y hacerla No sé si tienen que pillar De una en una Podemos pillar todas a la vez Lo cojonudo sería De pillarlas todas a la vez Y de camino a la vuelta Lo ideal también sería Lutear lo que viene siendo Todo el puto pueblo Tenemos que encontrar una olla Eso es fundamental También para poder poner En la hoguera Y hervir el agua Para que sea potable Y hacer más recetas de comida Que carne chamuscada Que nos alimenta Pero nos da sed Y alimenta muy poco Punticos creo que no me quedan ya Ah, sí, me queda un puntico Me queda lo que viene siendo Un puntico ¿Qué podríamos ponernos? ¿Qué podríamos ponernos? Mineo 69 Para coger un poquito Hacemos más daño en bloque O sea, para lutear un poco más O mula de carga Porque la estamina es fundamental Poder cargar y lutear más Que ahora lo que vamos a hacer Es lutear más que farmear A poner una de carga No sé si hago bien o no Porque ahora con Esta nueva versión Esta nueva alfa No sé exactamente Por dónde van los tiros Aquí dándole a la pipa de la paz Y un puto idea ¿Qué está jugando al FIFA cabrón? No Aquí en el armario de la comida Hay un poquito de jamón Vale, hay un 5% de que esté envenenada la comida Está muy bien Pero voy a usar una ¿Cuánto tenemos? ¿Ha quitado la antorcha? ¿Cuánto cuesta hacer un palo de hierro? O sea, un palo con hierro Mejor dicho Hay un... Aquí tienes huesos Debajo de la fogata Píllalos y hazte un cuchillo de hueso Para si cazas algún animal Pelarlo con el cuchillo Hay que tenerlos despiertos A los muchachos Haciendo faena Si no se nos duermen Esto Garrote reforzado con hierro 100, chaval Que pide 100 Su puta madre Que pide 100 Vale Pues nada Si pide 100 No voy a ser ¿Te has pillado el arco? No Ya lo verán Vamos a reparar Y vamos ¿No podemos reparar esto? No Necesitamos madera Vale No lo veo ¿Cómo que no? Es de nivel 1 ¿No ves una cosa que pone...? Vale Sí, sí Sí, sí Es que no lo veía bien Esto lo había... Lo había cogido de una caja Bueno, veas cómo mola este arco, ¿sabes? Y mete de la hostia Esto ya no es el arquito de madera que llevamos Aquí vamos un poquito mejor De momento las armas creo que no va a hacer falta Y a lo mejor es contraproducente Llamar la atención el pueblo Llevando las armas Quizás cuando nos vayamos un poquito más lejos Merece la pena O merezca la pena, no sé ¿Y las flechas las cogemos o qué? Sí, píllate flechas Si quieres plumas, tengo Te las dejo en la nevera Si quieres hacerte Las he dejado yo por ahí Aquí hay 10 puntas de flecha de hierro Aquí hay un montón de flechas, sí O sea, de... De plumas Vale Y 14 flechas de acero Estamos ya a puntito de que se haga el día De ir a buscar al trader Que lo tenemos al oeste Perfecto 21 graditos Temperatura agradable Mira que pinta acá Mira que pinta acá aquí con el arco Te reviento A ver, cargala Estoy escuchando los putos zombies de fuera Me quedo flipado, digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma Ya es de día Vamos haciendo camino Bueno Sí, vamos haciendo camino El vendedor Lo único malo es que el vendedor no abre hasta las 6 Pero mientras que vamos para allá y demás Aquí un malote Que no se levante Vamos haciendo camino Cogemos un poquito de maderita Si vamos a ver un animal va a ser un milagro con este sol Que nos está pegando Pero tú lo has dejado ¿Qué? Que yo no veo bien los personajes ni nada Ahora ¿Cómo que no? Ah, pues Que está muy oscuro Bueno, hombre Bueno Ya será menos De camino ¿Seguro? No, 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 no Ni de coña Estoy viendo un poco el resplandor que está saliendo Está amaneciendo Y está todo súper oscuro Pero yo tiro Joder ¿No ves aquí el cartel? De Crackabook ¿El cartel no lo ves? Sí, sí Ah, vale Viene alguien por ahí Viene alguien Espérate Hola ¿Qué tal? Buenos días Joder He ido a pegarle con el segundo botón Vale Se me ha roto el mazo Necesito madera Ahí Uy Nivel 3 Se ha quedado muñeco Nivel 3 Vale Esto estaría muy guay Que lo saqueáramos Para A ver si hay recetas Y demás En la librería Pero lo que necesito todavía Ahora también Es madera A saco Madera ¿Por qué no llevas hacha No llevas nada? ¿Qué vas a hacer? Pues reparalo, tío ¿Sabes que puedes repararlas, no? Sí No nos queda esta mina Vamos a comer aquí Vamos a comer aquí un poquito Esto No sé qué coña Será Fruta, tomate Algo Vamos a pillar esto Ya estamos La lata de inicio Y ganamos un poquito 82, 83 Perfecto Hay zombies por aquí Estoy flipándolo yo ya en colores Vamos a ver Hijos de puta Dejadme de hacer este ruido Infernal Vamos a Coger Y reparar esta mierda Perfecto Y aquí viene Bueno, acaba de caer una señora ahí Bigos Yes Este es que falla los puntos Incomprehensiblemente Como si fuera lag o algo por el estilo Cuidado que te va un Un agresivo de esos Vale, tenemos que pasar estas mierdas Para llegar a la tienda Que la tienda va a abrir En nada O sea, el trader Vamos para allá Vamos reparando Vamos corriendo Vamos muriendo Unas flechicas Que nos vienen Ni pintadas Ahí las flechitas Señor, una monedica No, 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 no Y ahora sí Headshot No, para qué Para estos No Toman toda la espalda Lo que viene siendo Se ha muerto, ¿no? Creo que sí El arco Es muy guay Y no podemos hacerlo O sea, que te recomiendo Que si quieres gastarlo O sea, para algo Como por ejemplo Los animales Que huyen ¿Sabes? Si no, tira de maza Vamos al trader Hostia, la maza se ha puesto La maza de piedra Ha subido el nivel Ha subido el nivel A nivel 2 Eso es porque ha subido Inteligencia, ¿no? Si Cierto Me cago en la puta Tengo que dejar de Reparar esta Y hacerla de nivel 2 Todo Ahora cuando se me rompan Ahora cuando se me rompan Ahora paso Lo voy a hacer ya Y ya está A ver Si Fabricamos Nivel 2 Exacto Y esto Lo despertamos Si no me lo dice Ni me entero, chaval Eh... Hacha Podemos hacer hacha No Hacha de piedra Hacha de piedra Nos falta Fibra vegetal Ya te que nos falta Fibra vegetal Para hacerme la chita de piedra Nueva de nivel 2 Debería ser Es así Correcto Vamos a la bingo Vamos a despedazar Esta Vale Si es No, tío La he reparado Soy su normal A grandes rasgos Vale Perfecto Es que hacen más daño Y puedes lutear Más material Me parece que el tope Son 6 niveles Vale Nuclear Daily News Una paliguita Se quedan dentro Hasta luego árbol Ya ves que puto ruido ¿Eh? Ya ves 200 metros Y ya tenemos ahí 200 metrillos Y ya tenemos el vendedor Ya me va petado el internet Ya descargando porno ahí A saco Pues no sé A ver Tienes pin Ahí en el tabulador ¿Sabes? Te puedo ver el pin Y tienes un pin de 62 ¿Eh? Que no está nada mal Tampoco es Tampoco tendrías que tener mucho lag Pero bueno Albul que Que chaval Breaking Bad Y Roswell Don't get Ok Don't go Roswell Putos aliens Cogemos 3 Ahí viene Jade Osman Jade Osman Pase y con Mira, mira, mira Estamos a vendedor ¿Eh? Nidico Nidito bueno que nos llegamos aquí Fresco No Eso significa que ya estamos en el área de vendedor Y ya no se puede romper nada Eso no lo podrá romper, ¿eh? Porque Ahora que hay un ciervo ahí atrás O es un animal O qué cojones es eso Bugueado Es una puta sombra, ¿vale? Eso es uno mal Juraría que era un animal o algo Y resulta que era la sombra moviéndose ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Completamos la misión Hay un ciervo ahí, ¿eh? Gracias, por lo tanto ¿Es un ciervo de verdad, entonces? Aquí donde estoy yo Si lo puedes reventar, revéntalo Ah, ya lo veo Está en la montaña A ver, señor Un momentito aquí ¿Tienes algún trabajo? Despejar la zona de zombies Aquí tenemos uno cerquita Del imperzombis ¿Sólo podemos cogerle uno? Si quisiera coger más No, solo podemos coger uno Vale Perfecto Pues nada, ahora tenemos una misión Que solo podemos coger Por lo que parece ser de una en una ¿Cómo vas con el ciervo? ¿Lo has pelado o qué? Muerto Dale con el cuchillo Aguérdate Si encontramos un poquito más de comida Nos vendría de lujo Muerto ¿Ya lo has matado? Sí ¿Has entregado la misión? No Entrega la misión y coge una que es de 900 metros De matar o limpiar zombies Te espero aquí fuera, venga Con estos colegas tan simpáticos Vamos a ir haciendo amigos Ahora sí Cuida esa que nos sopla a cara Que no pegue desde el suelo, hija de puta Cuida, cuida Mira que lo sabía Mira que lo sabía No, no, no Que carga ahí como un pack Batespenser y el hijo de puta Cargando, toma Su puta madre que nos ha bajado la vida ahí Lo que pasa es que tenemos regeneración En teoría cada 30 segundos Nos debería subir uno de vida Si no hemos puesto mal el perk O me he equivocado ahí A ver muchacha No, no, no Vale ¿Está que la muñeca? Ahora sí ¿900 metros cuál? Uno que pone limpiar el área A 900 metros Que es matar zombies Es uno de 700 metros No sé A mí la que me marca Igual es otra ¿Era la del medio? No, la La del medio creo que no era Pero no pasa nada Píllala y vámonos Que tenemos que volver a Me voy volviendo al pueblo, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer ahora Es limpiar las Echar un pistazo Y limpiar todo el Todo el puto pueblo Básicamente Voy Acuérdate que tendremos que encontrar Lo que viene siendo Alguna olla o algo para cocinar Eso es fundamental Mira, sí Hemos recuperado 91 de 100 de vida Perfecto Funciona lo de la regeneración Aunque sea una puta mierda Que es cada 30 segundos Pero ahora que estamos En un modo tranquilitos Y de buen rollo Aquí dando una vuelta por el bosque Pues nos viene bien Esa regeneración automática Tenemos que estar preocupándonos De hacer vendas Que las tenemos que hacer Coge Tengo Plumas Vamos al pueblo Donde tenemos nuestra casa Y ahí vamos a Ahí vamos a hacer Lo que viene siendo Romper todo el resto de casas Macho Para saber Y pillar todo el loot Que tengan Vale Y después nos expansionamos O sea En cuanto hayamos limpiado El pueblo Pues vamos mirando Estos pueblos de aquí Este que está aquí Por ejemplo Tenemos que ir a librería también Y tenemos Y tenemos que subir niveles Y resistir la horda En unos días Que eso ya va a ser Todo una odisea Habrá que construir los pinchos A ver Tendremos que hacer los pinchos Pero lo que hay que hacer Es fuera de casa Una estructura anti horda De momento Para aguantar la primera horda Que ya tengo una idea aproximada De como podemos aguantar La primera horda Pero Por lo menos Podemos estar Hasta el día 5 Yo creo que hasta el día 5 O así Subiendo nivel Farmeando Cogiendo cosas Y los dos últimos días Preparar la estructura Veo un ciervo Tira por el carnet Ven aquí ¿No puedes con el o qué? Está a lo lejos Ven Vamos a por el ciervo Vamos a por el ciervo Pero ¿Por qué no le das Con el arco insensato, tío? ¿Qué haces corriendo? A por un ciervo Es la primera vez En este juego Que veo a alguien matar No tengo flecha Pero si me has cogido Flecha a cero Da igual Mira el pobre ciervo Que lo está flipando ahí Pues déjame que le meta Un flechazo ya, ¿no? Pero bueno Porque ya verás Como nos salga un lobo O algo Por estar aquí En medio del prado Está por ahí abajo ¿Lo ves? Espérate No, no lo veo Ah, vale Ahora sí Vale Vale, vamos A casica Vamos a casita Que tenemos que hacer cosas Que tenemos que hacer muchas cosas Yo voy cogiendo Madera y todo eso Hazte flechas, cabrón Ahora me la haré ¿Ves la piedra grande? La piedra grande Le estás con el hacha Y te dan piedra También Y Pilla nidos Te da plumas Pilla madera Y te vas haciendo flechas Tú sé que es un pluma gay Sí Pero no me voy a ir a por un ciervo Con un trozo de madera en la mano Hostia Los gemelos Gemeliers ¿Qué pasa chavales? Vamos Ahora lo interesante Desde luego Es pillar el loot fácil Más que el que podemos fabricar Haciendo farmeo O sea Con materiales Y para eso Pues tenemos un pueblo entero Tío Que limpiar Y podemos encontrar Latas de comida Y demás Está bien cazar Pero si nos pilla de camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tenemos Crackabuck De nuevo Y la señora Una moneda ¿Has visto? Los zombies caen Con cuatro Garrotas Ah Que es facilito ahora ¿Eh? Hombre Pues sí Porque Que quejate Diga Si Sin haber jugado Que me lo pongas a nivel En demente Nivel de mente Para los Para los machotes Nivel de mente Para los machotens Bueno Ya estamos en el pueblo Y tenemos un montón De cosas Para lootear Un montonazo Vamos a ir Primero A nuestra Casa A dejar El equipo Que llevamos Que no llevamos Muchísimo Pero como está Bastante limitado Ahora el tema Del equipo De lo que podemos Hay gente dentro Creo que no No me jodáis Que No nos pueden haber Metido ni un zombie Aquí ¿Eh? Hola Estaba todo chapado ¿Eh? No quiero zombie sorpresa Esta puerta No tengo tan clara Que De A la calle De aquí Vale Suena zombie Y ahí Está el zombie Los que suena Vale Vale Chaval A ver Que tenemos Una parte de arriba ¿Eh? ¿Vienes? ¿Estás en casa? No estoy llegando He matado dos bichos Aquí en la Que tenemos zombies En casa Todavía Y suerte Que hemos tenido Que no han bajado Voy para allá Don't fuck me Men Don't fuck me Ok Decía yo Que tendría que haber Piso de arriba No nos emocionamos Pone bloque Gracias Muy bien Si te han matado De la hostia Si no te matas Te mato yo Cabrón Espérate que viene Marcial Un poquito ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Estáis un poco ahí Abortados Un poquito de paciencia Y buenos alimentos Espérate que todavía Me matan Cuidado que todavía Casi me van a ventilar No me jodas ¿Te han matado? No ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha pasado? Estoy yo aquí ¿Tú has oído algo? Han roto una puerta Vamos a ver Vaya puto La habitación Que tenemos Las sacos Vaya por Dios Todavía marcial ¿Qué estás? ¿Arriba? Tío Espérate Déjame caerme Que si no Me matan Tío ¿Quién está rompiendo? El perro Hay un lobo Sí Y no lo has matado Aquí, aquí, aquí Hay un lobo En casa Cago en la puta Hay un lobo En casa Sí, sí Donde estaba yo también Joder, tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo nos han metido En los lobos? ¿Cómo nos han metido? ¿Cómo nos han metido? Cerca Cerca Cerca, sí No le des encima De la cama Por favor Estamos fuera Pero tío ¿Cómo nos han aparecido Los lobos? ¿Por qué no has cerrado Las puertas? ¿Qué ha sido eso? Yo he cerrado Las puertas A ver quién tiene huevos A entrar ahora ¿Sabes? Y hemos perdido Todo el loot Que llevamos encima Tócate los huevos Encima Para más Inri Puta mierda De Bambi ¿Por dónde se han colado Los lobos, tío? ¿Qué han aparecido Dentro de casa, tío? Voy a coger La petra de dieta Cosa más Puta rara, ¿eh? ¿Qué es esto? Carra, hecha Buscada Bueno No te voy a decir que no ¿Y esto qué es? Trozo de carbón Vamos a cogerlo todo Hay un motorista aquí ¿Ha matado a lobo? No He cogido la pistola Ok Voy a coger yo también algo ¿Esto con qué tipo de bala funciona? Ya no me acuerdo Pero las escopetas Sí que me acuerdan Madre mía Lo que aguanta, Pili ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo has accedido aquí arriba? Eh... ¿Cómo que cómo has accedido? Con los bloques Joder, qué pinta de chungo tienes Con los bloques de madera, tío ¿Los quitas? Y lo que no tengo es... Madera Los lobos, tío ¿De dónde coña han salido los lobos, tío? ¿De arriba? ¿Sí? ¿Ha salido de arriba? ¿Cómo ha salido de arriba? ¿Qué estás contando? Voy a ir arreglando los desperfectos Vale De verdad, tío Reventar cabezas aquí a... Zombies Sí, tío Aquí arriba da a la calle Y está roto O sea, está abierto El tejado Espérate que... Espérate que nos hemos quedado ahí atrapados Encima lo que me faltaba No, levántate muchacho Ahí estamos Vamos, un poquito de brío No hay nada Que es lo más triste Espérate que hay un escritorio Igual el escritorio Sin tocar De aquí vamos a encontrar oro Unas gafitas Unas gafitas Ahora sí Allí en el otro lado Hay un montón de desperfectos Me cago en la puta estampa Que hemos gastado tantos cartuchos Casi como guantazos Para matar a un zombie Espectacular esto Una cosa... Brutal Hemos perdido el arco guay Para más Flecha cero Aquí habrá Flecha cero Me cago Esto no lo vamos a equipar Esto sí ¿Por qué? Porque sí Y vamos a poner la camisa de leñador También Nos la vamos a equipar ¿Por qué no? Y yo creo que Nada más En principio Madera habíamos dejado en la fogata Si no me equivoco En la fogata había madera Hay madera Tenemos un... Joder No sé qué le da Esto lo dejamos Esto lo dejamos H madera Escuchar Te escucho ¿Qué te cuentas? A ver Vamos a hacer cositas ya básicas Porque como hemos perdido todo Otra vez el garrote Lo vamos a fabricar Necesito piedras para hacer el hacha ¿Eran tres piedras? Creo que he cogido tu botín No Si los botines se han tirado ¿No? Se pierde Había una bolsa ¿Y qué llevaba? ¿El arco y todo lo demás? ¿Eh? Sí Me cago en la hostia ¿Y el tuyo? ¿También lo has cogido? ¿Tu botín? Aquí está el mío Este es el mío Cabrón Pues deja aquí Y mete en el cofre En el cofre El mío Vale, vale, vale Perfectos Joder Ahí está Ahí está Y aquí ¿Qué más de chica? ¿De maricón? Teléfono Coge tu gorra Que te ha dado al suelo Coge tu gorra Eso Eso Espera Espera Eh, te he tirado algo más Te he tirado algo más Voy a cerrar la puerta La hecha de piedra No la hacemos en un momentito Y ya tenemos segmentos Que no sean de cojones Se ha caído el puto hacha Lo demás Lo demás Vamos a guardarlo tuto Que ya estamos otra vez equipadetes La vida no sube con la regeneración de esta de mierda Que va fenomenal eso Esto sí que hay que admitirlo Por la noche Por la noche vamos a hacer aquí una limpieza Porque aquí Esto se nos está petando de mierda Muy rápidamente Cosa que viene siendo normal Vamos a dejar todo lo que podamos No está igual Ahí ya están muy locos Están muy locos Todo dentro Todo dentro Por ahí nada más Si me das hierro La puerta la hago de hierro Aquí en la cocina hay hierro En alguno de los estantes A ver si esta noche cogemos Y ordenamos un poquito el tema Pero porque siempre le pego Un puñetazo a la puerta Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace por aquí Bambi? Bueno, Bambi está un poquito Ahí mutado con lo que vendría a ser Un gran danés Puto perro Vamos a ir looteando Todo lo que podamos Necesitamos encontrar algo para cocinar Algo más dignamente también Y estar un poquito más asentados Una azada Mira Ni tan mal una azada No la llevamos ahí Fresca Vamos a ver parquín Sorpresa ninguna Hijo de puta La primera en la cara Mira Hijo de puta La primera en la cara Lleva para atrás Regeneramos un poquito Lleva aquí al tieso Este mierda Este segundo golpe ¿Por qué no los damos? ¿Por qué no los damos? Ahí se la lleva calentita Voy a lootear más casas Esta casa sí que parece tocha Venga Esa te la he llevado ahí Fresca Es fresca Al coche le hemos dado No me jodas No, no, no No te me envuelvas loco El coche ya está looteado Parece que se queda de mi cancha Con el puto coche No me jodas A ver, eh Sorpresas que da la vida Mira todo lo que parece Que puede que haya ahí dentro Hello Señora Que no se ha visto De verdad No se ha visto, tío ¿Te has contado? ¿No traíamos flechas? Al final hemos traído Estamos cargando con un arco Para nada, eh Vamos a llamar aquí a la puerta Bueno, esta puerta es muy dura Si encontramos algo de madera Que sea un poquito más rentable entrar Una ventana Una cosita de estas Por ejemplo Esto Que se va a romper Mucho más fácil Si nos ayudarán La señora está dando la vuelta Aquí tenemos a Billy Señora, parece un tiranosaurio Red Que viene aquí Abre la puerta Abre la puerta Que fuerza Tiene la gorila Fíjate que ya nos van a abrir La puerta a ellos Toda la tranquilidad El mundo Y se van a morir No, el pincho ese no les mata Está como un poco de aderezo No gasten palas Que vas a llamar aquí A montón de zombies Además ¿Qué sería probar? Mira como un joven Dios, ¿cuántos hay? No son tantos Bueno A lo mejor sí que son tantos Como un hijo me traigo el arco Pero no me traigo flechas A ver que recupere un poquito De stamina Que estoy en la mierda Uff Vaya el agazo Aquí me salió el agazo Que es bueno Como al final no son tantos Vaya el destrozo Que hemos hecho aquí Cuidadito Vamos a limpiar con cabeza Cuidado a ver si hay trampas O historias Que nos las comemos He visto algo ahí Pero no sé qué es Eh... ¿Dónde? ¿Estás abajo o arriba? Estoy abajo Están rompiendo de arriba, ¿no? Mira el nivel Uh... Aquí tenemos fiesta, ¿eh? Muerto Cuidado, Guille Que viene una tropa Detrás de la puerta Esto lo has hecho Madre tina ahí Reventando Que no te levantes Me acabo una puta Yo apretando la R para recargar Sí, el que... Puto más Pero no vos jodas Antes de lootear Vamos a seguir limpiando Vamos a asegurarnos De que está la casa Tranquilita Aquí hay una prima Aquí hay un par de primos En la habitación de al lado Acabo de lootear una caja Pero no lo cogió Esta de aquí arriba Y hay cohet Aquí tenemos un par de Amigos de lo oscuro Que ya han despertado Y hay una señora también Mira, mira, mira Como viene Fiesta Fiesta Cuidado tía Tía para atrás Tía para atrás Que nos encerramos ahí Aquí todo esto es baja Adiós Party, party, boy Señora, no se levante Por su vida En manifestaciones No Vale Hay una aquí Ahí tiene que quedar Más gente fija Lo que te iba a decir Vale Pues creo que este segundo piso Ya lo tenemos Controlado Nos ha hecho un vistazo arriba Ya que nos han hecho Una escalera tan baja Con cojines Y sofás Que aquí Aquí también hay gente Bueno, gente Aquí Tenemos unos cuantos hermanos Que mal se pega aquí, eh Vamos abajo, tío Que aquí se pega como el culo Como hace el edificio esquinero Que bajan ellos Mira como saltan Saltan Perfecto, amigo Había mal Había bajada Señora Señora Aquí Señora Baja otro más Mira la señora Loco Loco Que la señora Estaba todavía Ahí dando Coletazos Abajo Se oye Se oye más todavía Sí Hay varios aquí Contra estos Ya sí que podemos Te los pelas Si echas un vistazo Tú aquí A la pava que creas Y voy echando un vistazo Yo abajo O sea De luteo Hostia Que hay otro aquí abajo Tío En el baño No más Primo Ya digo Salta Joder Dos niveles ¿Dónde ha salido Esta prima? Vamos a empezar El luteo Vamos a empezar El luteo Del bueno A cargar A tope Oh mira Una olla En la misma Vamos a lutear Máximus Un poquito Y eso El gato Ven paga A ver si encontramos Más llaves inglesas Que sería Acojonado Un poco De Vale Pipa 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 Despeza Sin potín Microondas Por ahí Que está Ya Tocha Moscao Aquí No vamos a rascar Nada más Este que estará Arriba Luteando La nevera Este está Toti Un casco Pilla todo Todo Pilla todo Tubería 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 Bater De los buenos Estos Dejen El pulito Que ni pintado Que es esto O tela Perfecto ¿De cuánto te más llevaron Tela De esta mierda? Si Te la ¿Estás rompiendo tú? Si Estoy muy loco Y aquí ¿Cómo voy de guapo? ¿Estás contando? Vale Todo esto ya está Por cierto Son las siete Ya Casi Si Bueno Tenemos tiempo Y estamos al lado Esto es un buen botín Muy buen botín Luteame un poquito más Caja de suministros Y escopeta Mesías Pues la rompemos Para llevarnos Todo lo que tengamos dentro Vale Ya estamos sobrecargados Pero no es problema Vaya pintaca Que tienes De profesor De universidad americana Con casco americano Con casco americano Ahí Y todo ¿Estás looteando O está haciendo ahí Simplemente Con el casquito No Estaba looteando Pero aquí no hay más ¿Cómo que no? Mira 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 ahí Ahí tienes una mochila Bien Bien Vale Perfecto Una escopeta Vale Ya son las siete Aquí en el piso arriba Yo creo Ya has mirado Entonces La parte de arriba Del todo Bien Vale Vale Pues no queda Lo de abajo Aquí abajo No hay mucho El garaje Ya lo está mirando Yo ¿Nos vamos de aquí? ¿Qué? Si nos vamos de aquí Ya la mira todo Aquí hay cosas Tío Por lo de ¿Dónde? Te ha dejado ahí Una lavadora Te dejas un montón Dejas un montón de cosas Tío Por lo de No creo que sea nada He caído de la casa abajo De la nuestra ¿De la nuestra? ¿O en esta? ¿Hay algo más abajo? O sea Pero abajo ¿Dónde? Hay un sótano o algo Me he caído Me he caído de la casa Ah Vale Desde arriba Todo Todo A bajo ¿Has visto esto? Sí He puesto a ir por ahí Aquí hay cosillas Hay un porche Pero esto no tiene nada Es una broma Sin más Aquí no hay nada Mira la broma La broma Ahí está Está bien Vale Tala Y haz pinchos Por la noche Vamos a necesitar Una cantidad Gente de pinchos También te lo digo Para el día de la horda Pero es gente De verdad Diez millones de pinchos Eso por ahí Joder Ya que sabía Que me iba a caer Si es un normal Árbol bajo Aquí hay que hacer Escalera Estructuras Estructuras De madera ¿Tú qué haces? Pues estoy en casa Haciendo cositas He traído un montón De cosas de luz Hay que ordenarlo Hay que fabricar Hay que hacer comida O sea Hay que poner esas pelas Aquí no se puede estar Aquí hay que aprovechar El tiempo Machos Son siete días Para la horda Y hay que correr No puedes estar Sin hacer nada Hay que hacer cosas Madera Pinchos Lo que sea Si no No sabes Qué hacer Cocinar O demás A coger piedra Y a coger Materiales Y a coger madera O sea Sí, sí, sí Ahí Es don't stop Sin parar Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ver La casita ya está guay De hecho aquí podemos poner ya Directamente la olla Espera, es esta Vale Y ahora podríamos hacer algo guay No, no sé todavía Dos árboles menos Y de hecho lo que voy a hacer Vamos a hacer Tengo ahora mismo 391 Nuestra entrada particular es ahí Por decirlo de alguna manera Vale Vamos a rayarnos Con qué podemos hacer Y que no Y que sí Microondas Lo podríamos matar Toma por culo Igual que el estante este Sin abrir Y demás La nevera Esto que tenemos Un montón de cosas Aquí a nivel 1 Eh Se han cargado Nuestro garaje Tenemos garaje No, eso estaba roto Ya sí He hecho mierda Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí No nos cabe Cojón Vamos a quitar esta pintura Perfecto Y vamos a quitar esto de aquí Vale Esto fuera Esto fuera Aquí vamos a dejar armas 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 ¿Qué más armas hay? No hay más armas Cojón Vale Aquí había algo Aunque fuera poco Estos son armas Estos son armas Esto no lo vamos a llevar Y aquí vamos a dejar las cosas Que podríamos llegar a vender Como pueden ser las pepitas Esto Esto está bien para vender Aquí tenemos una porción de cerdo Vale ¿Qué más armas podemos dejar aquí? Esto no lo vamos a llevar Porque esto no son armas El arco de este de mierda Quien quiera un arco de mierda Que se lo fabrique Las plumas Sí que las podemos considerar Que así hasta armas Porque me parece que con las plumas Solamente podríamos hacer flechas Vale Vale, vale, vale Esto que es cojón Esto aquí Vamos a poner Estas dos mierdas Que es lo de reclamar La vamos a poner aquí Estoy ordenando un poquito esto A ver que podemos hacer Esto de aquí de comida Estos son flechas Esto es jamón Estos son plantas Bueno, hasta cierto punto Esto sí que lo podríamos dejar Ya directamente aquí La carnecha moscada Casi que tan bien Teléfono que vibra Los huesicos Los huesicos No, no lo vamos a llevar Y el traje Carbón también Papa Grasa animal Lata jamón Vale, de momento Vamos a dejar esto aquí A ver que podemos hacer con Esto es la mitad Pues coge la mitad Vale, sí Arrastrando Vamos a poner 30 Carne cocida Carne cocida Podríamos hacer Que la carne Aunque no sea igual Que la parrilla La carne cocida Es prácticamente Imperceptible Para los zombies Hostia que le carnen hechos Vale Y pan de maíz Podríamos hacer pan de maíz Podríamos hacer un montón De cosas Ya A ver Esto con tostino Incrementa tu bienestar Bien Podemos hacer Muy poquitos No hay más huevos Por ahí Vamos a pillar más huevos ¿Tienes huevos tú encima? ¿Eh? Déjalos en Déjalos en Debajo de La fogata Voy a mirar A ver si hay más huevos Por aquí Que no creo Mira aquí hay un montón De carne todavía más Creo que no hay más Aquí teníamos grasa Esto sí que vamos a coger La grasita Vale Vamos a poner a hacer huevos con tocino Que tenemos un montón de carne Podemos hacer nueve de Esto con tocino Podemos hacer Ya es de noche ¿No? Sí Podemos hacer carne cocida Que podemos hacer trece de carne cocida Pues esta puta madre esto Lo que pasa es que tenemos poca agua embotellada Pero tenemos un montón de frascos por ahí O sea que eso no es problema Cocinar Perfecto Agua embotellada Esto tenemos que mirarlo mejor Lo voy dejando cosas así Ok El sebo no lo llevamos El jamón Lata de jamón Un poquito de maíz Un poquito de carne La carne hecha, moscada Vamos a poner la papa también Esto por aquí Estas son semillas Fibra vegetal Esto por aquí Terrón de arcilla Terrón de arcilla nada Y esto que es? Harina de maíz Harina de maíz Sí Lata de atún Mejor Vale Papá papá Porción de cordero Todavía mucho mejor 37 37 Tarros Escojono lo 37 Para ¿Qué estás haciendo cabrón? ¿Subiendo punticos? Teléfono ok estos tenemos más por aquí pero se tal es todo el botón esto creo que tenemos también por aquí esto es mierda cura y dura nada que tengo unos 10 minutos de la novia he mejorado la puerta voy a ver si mejoró algo por aquí abajo haz un mejoras y cosas así no merece la pena macho hay que ir haciendo cosas que sean un poco más bien necesarias tienes madera cuánto cuánto es sí pues 373 responde a fabricar pinchos a dolor y mientras que se están fabricando te sale fuera con toda la calma al mundo en agachadito si puedes y bueno primero te vacías y dejas tus cosas por aquí vas casi a pelo con un hacha y con un poco de piedra si quieres y acoger madera que tenemos que aportar el culete yo estoy aquí limpiando el inventario y dejándolo todo lo mejor que pueda intentando buscar que había una llave inglesa ya no encuentro dónde está la inglesa ya la encontraba inglesa con un poquito de suerte no hay inglesa no 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 que lo guardes de momento lo vamos a guardar en los pinchos sí no tío te vuelvas loco te vuelvas loco y saca eso te voy a decir perfecto qué haces aquí reparando y poniendo cositas estaba quitando la mierda de microondas que voy aquí tenemos esto que lleva cocinando va bien cocinado en la parrilla vamos bien vale tengo 18 18 pinchos vale pues dejarlos por ejemplo aquí tienes de a juego para dejarlos vacías de si quieres para no perder las cosas sabes y sal fuera a pillar madera no 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 vale que vamos a dejar hierro y materiales que sean rollo pólvora y hierro carbón productos de la tierra de la terreta terron de arcilla también nos van a ir bien a dejarlo aquí esto por aquí por aquí por aquí tenemos que dejar lo que vienes en las plantas aquí el metal como estos son piezas ya pero esto sí es plomo vale esto aquí esto no hagamos esto hagamos materiales que son estos materiales el hierro también esta grasa también vamos a llevar el kit de no los cartuchos vacíos tampoco vale tenemos algo más si tenemos esto esto no hagamos un poquito de hierro no pero el plomo sí y no sé si aquí a lo mejor hay algo más sin y trató la harina que también nos llevamos el carbón un poquito de hierro putz país no tiene ahí el latón ok un poquito plomo en latón no ser latón tengo aquí perfecto vamos a colocar latón por ejemplo latón latón esto lo podemos desplazar para que vuelva a ser latón ahora estamos en directo no sí bueno es un proceso de camino largo y entrarán los vídeos se quedan grabados también hay un lobo pues no no vaya de valiente entonces que te casera no estoy por aquí vale que más tenemos por aquí piedra así vamos a dejar la piedra de momento también creo que vaya a seguir y esto por aquí vale perfecto agua embotellada pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam piezas vale aquí tenemos esto que era dejar el que se entera dejar esto por aquí la semilla la arena maíz si querías que coge la madera ya un sí madera piedra lo que veas vale aquí estaría guay si por ejemplo poner que tenemos bastante menos que son materiales como estos que son materiales como estos la cita americana que también hay poquita me parece que tenemos aquí al lado la nieve si la tenemos al norte cruzando el puente si no si no me equivoco pero no sé exactamente vamos a ver todas estas historias vamos a ver por aquí esto hay que llevarse todo esto también poco o mucho nada nada ningún hombre bien mejor estoy fuera de casa y solo he visto el lo mejor porque si no estás un poco jodido vale pinturica pinturica y eso no pero el papel pues igualmente sí que lo podemos dejar ahí y podríamos ir incluso dejando más cosas que nos estamos ya vaciando perfecto esto aquí que se me da la pinza y lo tenemos que sí no me parece apenas para esto también fuera como llevamos esto si tiene que haber acabado ya con lo cual no vamos a seguir quemando aquí por temas que ha sido eso que ha sido eso y era el árbol no prueba salir que que si quieres que salgas que no 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 pero si prueba ninguna cosa es que estoy haciendo ordenar ordenamiento de cajones cabrón si no esto puede ser un caos si quieres tener madera y ves haciendo ves haciendo tú mientras que cortas le das que se vayan haciendo de inventario te lo vas quedando más por aquí esto un poquito de hierro también la pintura que no pinta mucho pero vamos a dejar por aquí vamos a dejar incluso la medicina que no hay mucho que son los anales un poco fácil lo han puesto sí bueno fácil no está ahora están ahora están normal también tienes que tener en cuenta digamos que el juego es progresivo ahora empieza lo más flojo más adelante vendrán zombies más chungos y distintos esto es la etapa inicial luego se complicará el asunto vamos a dejar esto por aquí la casilla también los huesos la llave inglesa porque no bueno el arco lo podríamos romper porque además es de nivel 1 lo despedazamos que nos daría un poquito de madera correcto vamos a poner el puto algodón aquí estoy volviendo ya loco de lo que queda o lo que deja de quedar tenemos comida en la hoguera se va a quedar ahí que ahí no pasa nada no pasa nada tenemos el latón este que hay un huevo mami qué te pasa te han pillado 80 no los traigas a la casa eh no mira a ver que creo que están atacando no hagas no no estoy sin hacer ruido me voy estás bien o te están atacando no me han atacado pero es que estoy haciendo ruido y digo hoy esto que es una manera es que a veces se mueven en ordas en pequeñas ordenes de momento de muerto creo que no están golpeando la casa y estoy si y moverse estarán alrededor de la casa si los estoy escuchando pero no lo están golpeando ya está bien eso creo que voy a quedarme por aquí yo voy a ir asignando los puntos a ver cuántos tengo tres oye pues tres más dos puntos me quedan a mí a ver dónde los podemos colocar un poquito aquí en precepción si yo también y ahora estaría bien incluso ponérselo a mineros 69 están en la calle voy a quedarme por donde pueda me le estamina pegando a ver no me ven aquí hay un fortitud tengo cinco balas de escopeta han roto algo creo que son pinchos aquí no no se están rompiendo algo pero me parece que se están pegando contra pinchos sí escuchando como están golpeando algo me parece que son pinchos en la pared no 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 subimos esto inteligencia yo creo que sí bien un puntico ahí siguiente puntico no podemos porque no podemos y me acercaría con el 3 a 3 nada queda una horita ya ya no queda nada sí pero se quedan ahí o sea que sí pero bueno por la mañana sí por la mañana ya salimos y les damos en toda la puta cara vale parkour, olimpiadas eso no se está a punto, eh vale aquí no podemos porque no podemos subir a Y para esto, ¿qué necesitamos? Intelecto. Vale. Necesitamos ganar mucha más experiencia, así que necesitamos... Me parece que ir a Krakabuka a echar un vistazo si queremos subir eso. Y de momento el metabolismo... Esto no lo podemos subir. Hay uno que viene en el carácter. Fortitude, incrementamos el nivel de vida. Está guay eso. Y el de agilidad, incrementamos estamina. Incrementamos estamina. Vamos a ponernos en un incremento de estamina. Vamos a ponernos en un incremento de estamina. En agilidad. Un poquito más de estamina. Perfecto. Y de fuerza nos podríamos poner también... 20 minutos. Percepción, porque tenemos un más 2. Nos da algo. ¿Qué hace, mariguita? Pues poner... Poner los puntitos. Me queda un punto. Y estoy aquí súper... Sin saber qué trabajo en espiral. De las cosechas y ganas. Se pone las 4. Nos dan más cosas cuando despedazamos. Eso podría llegar incluso a estar bien. Y se dice la luz. Bueno, la luz no se ha hecho hoy día. Simplemente. Vamos a asegurarnos un poquito de vida. Vamos a matar a estos hijos de puta. A ver qué pasa aquí, cabrones. ¿Dónde coño estáis? Ya he matado a uno. Están fuera de la casa. Bueno, están fuera. Aquí hay 10 millones, ¿eh? Dicen que no son muy fuertes. Son de los chinguetes, pero... Vaya lagazo, chido puta, que se me llega a nada. Por el puto lagazo te reviento la cabeza. Puto juego. Venga, venga. Vamos ahí. En orden, ¿eh? No. Ahora sí. Poquito a poquito. No voy a cantar despacito. Coge un poquito de estamina. Le tenemos atagua con el resto. ¡Au! Un montón, ¿eh? Yo aquí ya no sé cuántos meses he pillado. No, señora. No, señora. Ahí estamos. Aquí yo creo que me lo he pelado ya todos, ¿eh? Lo que no ves si han soltado algo que parece ser que no. Vale, sí. Digo, a ver qué estaban rompiendo. Y es que hay pinchos justamente debajo de... En la puerta. Al lado de la cocina hay una puerta cerrada y por fuera tiene pinchos. Los has pelado, ¿no? Oye, digo, ¿quién es ese que viene para mí? Ja, 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 ja. Vale. Voy a llenar los tarros de agua. 39 tarros de agua. Aquí al riachuelo que tenemos al lado. Vale, yo voy... Sí, abre una casa y lo mismo. Tampoco te metas a lo hielo, ¿eh? No vayas ahí. Me da igual la vida. Con cabeza. Con cabeza. Huevecillos. Huevecillos. No sé si ya hemos estado ya... Pilla esto de agua. Y ya tenemos el agua. Va a ser que no... Ya tenemos el agua para limpiarla. Creo que hemos subido a nivel 3 de inteligencia, si no me equivoco. Si no me equivoco. Con lo cual podemos hacer armas de nivel 3. ¿Correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto para bingo? Vamos ahí, nivel 3. De tier 3. Teoría. A ver si es verdad. Huevos con tocino. Correcto. Huevos con tocino. Nada, un poco de plastiqueta, pues oye. Una piedra. Vale. Un mazo de hierro, chaval. Puerta de metal duro. Perfecto. Hola, ¿qué haces? Estás tú en esta casa, ¿no? Sí. Sí. Vale. Voy yo a otra. Voy a la de enfrente. Aquí la hemos pido, ¿no? Creo que sí, ¿no? Hostia, qué susto. Creía que eras un lobo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Me salen gordos. Me salgo fuera. Esta no la hemos visto. Esta no la hemos visto. Vamos a romper el hacha y todo lo que tengamos. Tenemos piedra y tenemos... No, piedra apenas tenemos. Podríamos ir rompiendo un poquito piedra. Esto nos da piedra, creo. Y creo que es la piedra, con lo cual, ojonudo. Porque si lo rompemos podemos hacer ya lo del tier 3, que nos viene muy bien. Y a esta distancia, de todas formas, recibimos incluso experiencia. Hemos subido a nivel 7. ¿Cómo mató el del suelo? Pues lo más fácil normalmente es con el arco, ¿eh? Yo tengo balas. Échame piedra a fabricar. A ver si hacemos este nivel 3, santuría, ¿sí? ¿No? No, a nivel 2. What the fuck? Ah, vale. Es a nivel 4, chaval. ¿Qué podemos? Vale, 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 vale. Entendido. Entonces aquí lo que podemos hacer es despedazar. Vale. Y esto, pues, reparar a fin de cuentas. ¿Vale? Para que nos pille luego el toro de estar en medio de la faena. Que estás todo loco ahí disparando ya. ¿No? Es porque no puedo correr. Recupera esta, muchachos. Recupérate. Igual nos compensaba romper una ventanita, ¿no? Pero aquí como los señores entrando por la puta puerta. No está igual, ¿no? Vale. Ya estamos ahí rompiendo la baterita. Y ahora ya con el hacha, más fácil. Hola. Total, me he gastado 3 y he abierto 8. Recupera esta mina, muchachos. Vamos a recuperar. Vamos a sacar nuestro amigo de las bienvenidas. Don Cálida, bienvenida. Mira que sabía que estaba viniendo por aquí. ¿Has escuchado el ruido del disparo o el mío? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Ya estamos cogiendo el rollete del badeo, ¿eh? en este armario habrá algo aquí tenemos un saquito de algo hostia, no, vitaminas quería que eran antibióticos hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? unas palabritas para el niño Jesús y si vamos en lo que viene siendo incógnito y le hacemos un puja para que con sigilo también ha funcionado espérate que lo que hay arriba en las vidas enfermera no, a ver, enfermera como eran los chillidos la enfermera vamos para atrás, que la he dejado ahí tumbada así que ya nos levantan que no nos cierren la parte atrás ¿qué estás liando, cabrón? yo nada ¿qué ha sonado? ¿qué has hecho, cabrón? yo nada estoy pegándome aquí enfrente de casa en la puta puerta estoy en la casa de enfrente justamente la acabo de abrir habrán volado algo los zombies ahí mierda, me he caído me he caído al agua hagamos eso que ya que despertarais todos si bajarais ahí mira como las putas ratas que mola cuidado cuidado que viene que viene de la profesión mira que al final hemos perdido vale, voy a morir porque no tengo tengo que ir a casa me tengo que hacer un ventaje cuando y estamos encima los pinchos venga por favor necesitamos un ventaje y para el ventaje necesitamos tela vamos a coger estos recetas nos pongamos me he caído nos pongamos nerviosos aquí entre mi casa ahora mismo no puedo vale vale tengo 4000 el ventaje se para ahora o sea quiero decir antes cuando te daban y tenías hemorragia te morías o sea directamente como no tuvieras un ventaje ya resulta que es normal que estoy que me ha vuelto a comer el pincho mira todos los que están saliendo de ahí que no nos habían localizado y ahora sí vamos a hacer amigos que son los que estaban en las vigas vamos a intentar acabar con ellos a conseguirlo más bien vamos a acabar con la doctora que esta tiene un tic que no le acabo nunca de pillar el rollo así se puede ir un poco tomado por culo recuperamos un poco de estamina que nos va a venir fenomenal venga 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 vaya hostiazo no os levantéis vale nivel que para algunos ya no se levanta de una hostia algunos ya no se levantan cuando caen muy bien estamos un poco en la mierda con la comida que me subo que me viene un poco de comida vete que aquí saltamos baja señora y venga usted también por favor han caído el ojo el ojo chungo te da además ese que tenías ahí un ortuelo y ahora mírate venga chaval que ha sido eso que se ha caído hacia delante y matizado como va el tema necesitamos un poco de comida porque ya estamos con la estamina por el suelo y eso obviamente no o sea acabamos con estos dos no 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 que nos quede estamina que no nos quede estamina loco vamos a acabar con estos y comemos y hemos subido a nivel a nivel 8 estamos llegando como Tawa y necesitamos un poquito de alimentación alimenta sal hostia alimento sal es usar que nos curemos y nos regeneremos también ya tenemos a cuánto nos ha subido de alimento 70 cuánto tenemos la hidratación espérate porque no tenemos y podríamos hacer agua embotellada 40 de agua embotellada vamos a por ello y que voy haciendo y a la alimentación vamos a comer también máximo de estamina 36 espérate que la estamina sube volada está muy bien eso pero luego con tocino suben muy bien muy bien vamos a seguir limpiando ya estamos otra vez restaurados y subiendo ahora la vida podemos seguir y proseguir la limpieza que estás liando que pasa por allí hola había bombas en esta casa eso es lo que ha sonado y me ha matado y tenía a punto de follarme a una eso suena muy mal eso todo dejo ahí si podemos abrir aquí me estás diciendo que no que no que no que te pasa quiero coger mi cuerpo y tengo hay muchos zombies y mucha historia voy ¿dónde estás? ¿por el garaje entramos? en la casa que estaba ya si pero que has hecho hueco por el garaje si hay uno en el suelo y la papa está arriba mira yo antes me he caído por aquí cuidado cuidado que no ves las minas tío en el suelo si y por qué te las comes cabrón no me ha quitado ya esos ¿dónde tienes tus cosas? ahí si si ya la veo la mina ¿no la puedo recoger la mina? creo que no vale y ha cogido el cuerpo ¿sí? o sea que ya puedes aquí ¿no? tranquilamente si cuidadito con las bombas se le asusta el putio muy bien ya va por ahí trotan vamos a ver si vamos a ver si podemos terminar con la casa que teníamos nosotros allí lata de comida para perros y un poquito de miel a mí les cojo en la proya joder macho si es que no paras ¿eh? estás ahí reventando cabeza sin parar cabrón se ve que me han dado un nivel por morirme yo solo auto level ahí de regalo no puede ser otra vez venga señora venga pa' fuera cuanta no se cabre porque no es su no es su culpa tampoco es la mía y al final pagan justo por pecado hostia hay una caja fuerte de escritorio bloqueada usar 30 minutos vale hay que pues eso hay que romperlo con una chita de casi muy poco en muy poco ¿lo has escuchado? eso sí yo reventando una puta mina ¿cómo lo has reventado? una bala bien bien ya no eres tú muriendo pero si gastas flechas casi que mejor ¿eh? un susto me he llevado aquí con la cámara vete que igual y ataque sigiloso a los ninjas este ya no es ninja todos los que hay aquí hay fiesta aquí tenemos conga espérate que tengo una conga aquí de zombies la cuenta nos queda nos queda esta mina tenemos que ir con el con el tambal aquí sacando lo que viene siendo por afuera estar ahí bien beber ponemos el agua en nuestra casa pero mientras vamos limpiando espérate que casi nos no te emociones no te emociones que había perdido el sentido de donde estábamos vamos por aquí el tour todos fuera de casa nivel 9 también no ¡cata! chaval ¿eh? la punta de la estamina el que podríamos tomar se han cargado la escalera pues te tocará hacer bloques no no señor fuera no por culo estamos aquí ya tirando ligadillo mira el sonido que hace hasta luego mira como ha muerto con estilo oh yeah tómanos ayude ¿qué hace? ¿qué te pasa? si pides ayuda a estas alturas estás muerto no está todo lleno de zombies aquí no tengo apenas estamina porque tengo un montón de sed pero voy ¿estás arriba? no y no ¿dónde es? te ha matado o te has caído vale te los estoy te los estoy sacando por allá me han visto a mí y vienen por mí no se tiran abajo contigo de igual ya estoy bien vamos señor te faltan te faltan te faltan pero las las partes con la mano abierta vamos vamos ya te quedas tú con estos voy a recuperar voy a beber vara de oro vara de oro estaría bien hacerte de vara de oro ahí pisando un poquito las mucosidades vara de oro por favor talatelo ahí bien porque me sale un signo o sea en rojo estaba estoy en atributos de fuerza he comprado el 2 y me sale el signo bien pero disable status effect lo tienes jodido por algún status tienes algo puesto en status en cumberet y neardir de az me queda igual neardir de az trauma o sea que tienes un trauma en una piedra en una pierna o algo quiero decir tienes alguna lesión por caída a vale tienes un tienes un negativo que te va a durar unos minutos por haber muerto o una hora no sé no podemos guardar el agua aquí no precisamos un poco ya lo que viene siendo petados así que vamos yo estoy aquí con lo mismo solo me falta lo de arriba vale un poquito de balikas por aquí los cartuchos también esto que podemos dejarlo también los huevacos huevacos dejamos aquí esto nos cabe creo que no lo hemos dejado de hecho mal el maichi la nota esta de mierda que nos vale para mucho más de momento esto necesitamos una caja vamos a coger un como es un cofre un baúl cofre cofre correcto vamos a hacer un cofre ya para ir guardando cositas de comida creo que me ha salido una armadura de hierro cojonudo o de acero hieroman aquí no la podemos colocar aquí dentro tampoco pero aquí si ahí mismo ¿por qué? ¿por qué? pegas un guantazo tío no entiendo yo esto vamos a coger comida espera que estoy aquí correando cosas si un chaleco un chaleco puta madre vamos a poner esto por aquí vamos a poner justamente abajo lo contrario que van a hacer un poco lo que viene siendo las bebidas un poquito de carne cruda por aquí carnecita buena esto por aquí lo huevacos con el tocino vamos a colocar los huevacos aquí unas láticas más esto es verdad tengo una casa tengo una puerta de ¿verdad? ah vale tengo una casa tengo una casa ¿o tienes una puerta o que tienes? ¿cómo puedo quitar una puerta? eh pues no sé si se puede no tengo muy claro ¿ya la has quitado guantazo? sí bebé perfecto ¿y a cuánto nos quedamos con el té de barra de oro? bueno que vaya subiendo así podemos ir dejando un poquito vale esto aquí que podríamos dejar las plumas esto que es medicina bien bien esto por aquí vale esto por aquí esto lo he puesto ya ¿lo has puesto? perfecto si dejas cositas que obviamente vas a dejar por aquí intenta dejarlo todo con un poco de sentido ¿vale? te lo dejo en el suelo no, no, no voy guardando por aquí yo también tengo que seguir cabrón mira aquí hay armas en el horno hay materiales que son minerales y además aquí ya no hay nada pues sí si ya no hay sitio construye una caja porque a mí por ejemplo de comida me ha tocado construir este baúl y lo he puesto en el baúl todo lo que son comidas que construya es una caja vale pero porque te pena y las puedes poner aquí contra la pared por ejemplo ¿vale? y poner las armas por ejemplo ahí y hay que pasar entonces todas las armas ahí bueno deja ahí ¿sabes? haz un cofre y no metas todo lo que tengas en el cofre repártelo vale 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 si podemos poner camisecas que manía con pegarle si tío no sé por qué cuando lo pone después pega un guantazo ¿eh? mira yo lo dejo aquí todo lo que necesito lo coges hay botas si quieres otra vez a ver que no dejen las cosas todo eso ordenadas cabrón tiene un poquito de orden un poquito de orden ¿quieres gafas? creo que llevo ya no sé ni lo que sea tengo una linterna si quieres la linterna me parece que no sé si la podemos llevar o es para como se dice para un acople del arma no, no, no no creo vale casco de minero a ese sí que mola el casco de minero ese lleva una luz directamente y no se gasta nunca cuida que hay un puto un puto buitre volando por aquí vale como hay otro a la izquierda no, por aquí tenemos una señora muy maja con sus andares tenemos aquí a Fei Lang esto de aquí yo no me fío porque esto va a ser una hostia con trabajo impresionante aquí estamos pisando quizás con demasiado poco miedo del que deberíamos de tener igual es mucho vamos a ver qué hay en baño por despejar vale otra vez bizcochito ahí y vamos a seguir limpiando la casita tenemos el buitre que nos ha olvidado y nos va a dar la brasa esto es una bajada al sótano perfecto la loca vale 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 no 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 fuera fuera para que nos has tuneado cuidadito con eso y mira los que vienen aquí en fila de la procesión vamos a subir arriba porque aunque tengamos la ventaja de altura hemos comido como son normales con cuidado objeto necesita reparación en partes me cago en su propisima madre no hay otro momento para que se nos rompa el el este separa por favor gracias no estamos sin estamina pero acabamos de hacer aquí un combo espectacular no cierras la puerta o que pasa bueno que te entra alguien que quieres vecino que quieres acabo de pelear aquí a 5 en fila a ver que tiene sótano a la casa y a ver si tiene alguna joyita el personaje tiene hambre tienes un montón de comida que he hecho y tienes latas también de comida lo que más rabia te da hola 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 tiene un momento para nuestra señora de él te meto un guarrazo que que depende el cofre este creo que está bloqueado está bloqueado el de la comida sí creo que sí voy 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 como puede ser que lo haya dejado bloqueado tío bloqueado sí soy su normal quieres desbloquearlo por favor ahora nada comidita de la buena y tenemos ahora la hidratación a tope vicentín y no nos queda tampoco bueno la comida está bajando porque estamos gastando esta mina ahí como si no hubiese un mañana y tenemos que terminar de limpiar el sótano vamos a turn que los puntos que tengo tengo ahí ya como lo quieras enfocar no hay nada no hay nada escrito como que esté bien o está mal como tú quieras hacer a muñecos sabes si tienes alguna duda en alguno me lo dices no me deja subir el bugger tenemos un banco de trabajo aquí tío muy bien esto sí que ha sido un gran hallazgo el banco de trabajo hay algunas cosas que aparte de subir con puntos vale me parece que igual tenemos que ir al crack a book y encontrar libros que nos den para estudiarlo que dices tío mira como lo más partió el cuello Dios mío Dios mío lo que hace el puto agarrote creo que ya lo tenemos aquí todos estamos pisando hay asquerosidades creo que está todo limpio tenemos a los buitres que no paran de dar vueltas por aquí vale y eso esto que dice que está chapado con rejas creo que me faltaba algo más en esta yo creo que esta ya la tengo limpia creo voy a dar un vistazo bien de lo bueno y a ver si creo que sí es verdad sí sí me faltaba me faltaba por hacer las cajitas para hacer esto es más vale aquí son puertas de fuera creo que son ventanas hacia el exterior vale pues creo que ya estamos en disposición de empezar porque segundo piso y mierdas hay en esta creo que no vale pues vamos un poco de lo que viene siendo lo más lejano que es la habitación de los yonkis que la teníamos aquí que creo que no hay nada más no pasando a esto que ascazo tocando ahí esta bañera con unas ganas tanto como el baño un poquito de agua sin usar muy bien un poquito de café y una bonita y seguimos el registro a ver que aquí no hay nada los cajones no un poquito de latón una cajita que unas flechas no veo mal perfecto vitrinas bien ok pero como suena aquí va sonando sonido random y no hay nada en el suelo tío que le estemos tan yo estoy empezando a lootearla ya la ha limpiado y ahora estamos en el proceso ya de saqueo vamos abajo a ver que tenemos voy a enfrente y ya está no puedo eso no sé si será algo si habrá algo ahí mejor dicho y aquí no sé si habrá algo oculto puede ser en alguna baldos que tienes que no veo eso no sé si será igual son cabalas y locuras ya vamos a ver la lavadora que tiene que estar esto se quitó nada nada más nada más por aquí la linterna un par de clavos bien esto que nos viene cojonudo tener aquí las moras que me las he dejado el buitre que es un cansino un poquito más de flechas esto que coño es carne podrida que nos va a venir bien algún día cuando podamos tener y tengamos un fértil hola un poquito más de tela de gratis una mochila sin tocar cojín de acuerdo esto aquí no hay nada este tipo de no sé si es una baldosa que se ha caído experiencia esto no hay nada se ha caído arriba del techo esto es un falso techo habrá algo ahí no lo creo no lo creo no lo sé esto que es vale una maza de nivel uno tío pero que cojones tenemos ahí detrás del espacio que te ha matado el buitre o lo has matado acabo de matarlo perfecto que lo escucho ahí el buitre ahí hay algo no sé lo que o sea hay una pared con hay una pared que va a costar un huevo porque es de piedra ya no es de madera pero hay algo no creo que sea tan guay como para que merezca la pena pero bueno vamos vamos a tratar de lutear esta casa que tampoco ha habido un poquito de plomo un plato plomo de puta alubias cascando esto por aquí un poquito de atarros que nunca viene mal la madre del cordero usamos todo esto fantástico cargando por aquí mouse etún en el cuadro nos echan vista Z creo que ya está nos podemos ir con la conciencia bien tranquilo queda bien por aquí paneles solares y no sé si habrá algo nivel 11 ya joder como subes fenomenal pues creo que va a ser hora de ir dejándolo ¿qué hora es? sí exacto la una vamos a ir acabando por aquí vale yo hasta el lunes casi casi que no puedo jugar pues no pasa nada lo aparcamos y ya está lo aparcamos igual empiezo yo una yo solo no sé ya veré ya veré que asamos vale un poquito plastiquete ¿te sales? voy no más que nada porque si cuando volvamos a retomar la partida ¿sabes? no aparezcamos en un sitio donde te revienten 500 zombies voy a esperar vale un minuto nuestra puertecita metal ya en nuestro refugio al fallout con televisión 4k espectacular 65 pulgadas muy bien con esto y voy pues bueno ahora nos enseguida viene esta agua pero vamos a dejarlo ya por aquí que llevamos un buen cachazo así que gente vamos a ir dejando por aquí el directo en cuanto venga este corto la partida y ching pum espero que lo disfrutéis muchísimo y pues seguiremos jugando con estas novedades que traiga esta alfa 17 de Sabentage Today y le vamos a seguir dando es un juego que siempre tiene muchas horas y entretenimiento el otro día pusimos la partida muy alta en nivel de dificultad pero esta vez me parece que en nivel normal igual se nos queda un poquito descafeinada la cosa de momento sí y el otro día demasiado igual un punto intermedio para la semana que viene cuando esta alfa 17 salga en firme porque de momento está en una versión experimental que la van a mantener todo lo que viene siendo esta semana hasta que ya esté la versión estable la semana que viene un saludo gente nos vemos más por aquí a ver todavía no viene lo he dicho un saludo gente nos vemos en el siguiente stream hasta luego vamos a ver